Hace unos meses hice un video de la instalación de Alacrity en Linux Debian 10 Buster, siguiendo las instrucciones de la página de GitHub. Gracias a un comentario que recibí en ese video, en que decía que la instalación se hace con dos comandos, revisé nuevamente el procedimiento. Los dos comandos son, primero instalar cargo con sudo apt install, y luego con cargo hacer la instalación de Alacrity. El primer comando da bien y se instala cargo, pero el segundo comando, es decir la instalación de Alacrity, da error pues faltan algunas dependencias. Resumiendo la historia, el siguiente es el procedimiento que me ha funcionado. Primero debo instalar las dependencias que se describen en la página de GitHub. Empezando por el compilador Rust o Rust. Gracias. y Gracias. Para usar el compilador Roost sin tener que reiniciar el sistema, doy este comando, copio y pego. Y ahora instalo las dependencias con apt. Estoy en Ubuntu 20.04. Y ahora instalo las dependencias con apt. Estoy en Ubuntu 20.04. Y voy a ejecutar los dos comandos. El primero sería entonces sudo apt install cargo. Y finalmente instalo Alacrity con cargo install Alacrity. Este último paso tomó más de 10 minutos, pues se debe descargar, compilar e instalar Alacrity. La versión instalada es la versión 0.7.1. Y para ejecutarlo, escribo Alacrity y Enter. Estoy en un emulador de terminal y doy un comando para ejecutar otro emulador de terminal. Hasta aquí todo va bien, solo que esta instalación no crea un enlace directo o una entrada en el menú de Genome. Y tampoco aparece al dar un reinicio del sistema que a veces funciona. Ok, de vuelta en la página de GitHub. Una forma de crear la entrada o enlace en el menú es dando estos cuatro comandos. Ya me estoy enredando. De nuevo, Alacrity ya está instalado. Solo falta crear la entrada en el menú de Genome, que lo hago con cuatro comandos. Estos comandos hacen referencia a dos archivos, o necesitan dos archivos. Alacrity.sbg y Alacrity.desktop. Solo se necesitan estos dos archivos, pero por comodidad y para que los cuatro comandos coincidan, y solo sea copiar y pegar, descargo todos los archivos de Alacrity con un git clone en la carpeta de descargas. Ahora sí. Ingreso a esta carpeta o a la carpeta que acabo de descargar y doy los cuatro comandos. Y ya aparece o ya tengo Alacrity en el menú de Genome. Si alguien conoce una forma más sencilla o una forma sencilla de hacer la instalación, lo agradecería. También previamente había instalado Alacrity a través de la tienda de Ubuntu. Aparentemente se instala, pero no se ejecuta nada. De nuevo da errores de dependencias. Y hasta aquí este video, como siempre, muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.